¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo del Grounder. Como bien ya sabes, si te gustan los vídeos, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno, déjate un buen like si te ha gustado o te ha servido de ayuda, y por supuesto, compártelo con tus amigos para que no se pierdan nada y así no les tengas que estar explicando las cosas. Para eso ya estoy yo. Para ahorrarte un dinero en tarjetas de Playstation Network, Xbox, Nintendo y ofertas de hasta el 90% de descuento en Steam, Instant Gaming, tenéis el enlace en la descripción. Pues muy bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir huevos de hormiga, que es algo que es bastante difícil y si no sabes hacerlo, pues no creo que los encuentres nunca. Lo primero de todo pues sería venirse al hormiguero, que se encuentra aquí, en esta parte del mapa, estoy justamente en el hormiguero, es una zona en la que tiene hierba seca, y sería pues un agujerito en el suelo obviamente. Necesitas una antorcha ya que está bastante oscuro, es una cueva, ¿vale? Y lo que hay que hacer es entrar y tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí hay dos tipos de hormigas, ¿de acuerdo? Están las hormigas obreras y después tenemos a las hormigas soldados, que son las que tienen como unas pequeñas tenacitas en la cabeza y son más grandes. Mira, aquí tenemos a hormigas soldados, vienen a por ti, son agresivas, ¿vale? Si tienes la armadurita de bellota que ya te enseñé cómo construirla, si no, te lo dejaré por aquí arriba, pues no te quitarán mucha vida. Ponte a atacarla sin cesar, te haces un poquito para atrás de vez en cuando. Bien, pues lo que tenemos que hacer en el hormiguero es matar a las hormigas obreras. A estas, a las que son soldados, no. Tenemos que matar a las otras, a las obreras. ¿Para qué? Para que cuando el hormiguero detecte que faltan hormigas obreras, pues pondrá los huevos. Tenemos que esperar unos dos días más o menos del juego y después regresar al hormiguero para encontrar los huevos. Pues bien, una vez hayas terminado de matar a las hormigas obreras, si no hay dentro del hormiguero, matad las que hayan por fuera, por todo el mapa, y voy a enseñar el camino de dónde se encontrarían los huevos. Tenemos que entrar y seguir todo recto y por el primer cruce seguimos recto hasta llegar a una zona donde hay una especie de pelitos rojos en la pared. Pues aquí giramos a la izquierda y entraremos en una cuevita, en una bifurcación, donde siguen habiendo más pelitos o lo que diablo sea esto. Pues al terminar aquí, tendremos una habitación donde hay un agujero en el suelo, no cuidado con el agujero aquí, pues aquí en esta zona encontraríamos los huevos de hormigas. Analizamos esos huevos de hormigas en un laboratorio y podremos craftear las bombas y nos dará esto de la cuerdita para las bombas. Pues bien, hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya servido de ayuda, déjate un buen like si ha sido así, suscríbete para que no te pierdas nada del Grounded, que nos vemos en otro vídeo.